¡What's up, my niggas! Estamos de regreso en otro... Y en esto que sí estamos de regreso con el inicio de una nueva campaña para el Playstation 1 Que es Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Bueno, vamos a darle a empezar, es una nueva campaña ya después de que terminamos de ir a Divide El juego más fácil del mundo O sea, se me hizo más fácil que el primero Pero bueno, como pueden ver he cambiado de iluminación y de ángulo otra vez Por lo mismo de que se me vio oscuro Pero me he dado cuenta que si de por ciento se me veían los granos Ahorita se me ven más, así que hey A disfrutar mi fealdad, ¿no? Total, digo, pues ya que están me viendo O sea, me sorprende como los youtubers luego dicen Hola chicos Les presento a... vamos a poner mi nombre Vamos, les digo, les presento a mi grano y le ponen hasta nombres Imagínense si yo le pusiera nombre a cada uno de mis granos No manches, ya tendría ahí una nueva ciudad o algo O sea, yo estoy lleno de granos por toda la cara Y hasta luego me salen de la espalda Me salen en todos lados, bueno, no en todos obviamente Porque se me van a decir, ah, te salen hasta donde no O sea, con toda la cara pues O sea, yo... a mí me da risa porque se quejan Ay, tengo un grano y hasta lo señalan, le hacen zoom Le ponen nombre y todas las chingaderas Y uno, uno como mortal Sufriendo siempre por granos Pero pues bueno, ya, total ellos se creen Son como son guapos y todo, ya se sienten Por un grano, no saben lo que es tener el chingo de granos Toda la cara desde los 13 años Hasta la fecha con 19 Así que pues bueno, vamos a darle con la campaña Ya mucho de mí, así que pues bueno This is it, o sea, esto es O es esto, he encontrado el último He encontrado como el último, o algo así ¿Los tesoros olvidados de los ancestros? Sorceres, no sé qué sea, Sorceres Ja, 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 juz, 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 xd, xd Yo nunca, ja, 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 xd Yo nunca he jugado Este, ningún Yu-Gi-Oh, ni el Duel Links Ni, por ejemplo, estos del Play 1 Ni llegué a jugar con las cartas reales Ni vi la serie O sea, yo jamás fui de Yu-Gi-Oh Y se estarán preguntando, ¿por qué estás jugando este juego? Porque sé que hay muchos que les gusta Y voy a traer gente con mis granos Total Mi querido príncipe ¿Se va a ir otra vez a la ciudad a jugar cartas? Pero si usted tiene sangre real Caminando por las calles Por las calles vestido como un simple Comortal o común ¿Qué no le da vergüenza? Francamente estoy Estoy como que avergonzado Es que si quieres escuchar, no vamos a escaparnos Espere, alto, mi príncipe Como demonios Él se ha ido Ok, estamos en el faraón Place, Palaz, Shrin Car Shop, Sound Plaza Y Duel Ground Si vamos a ir a Duel Supongo que un duelo, ¿no? Un duelo Shaolin Hay un juego también de eso para Play 2 PSP, I don't remember Así que pues bueno, vamos a ver qué pecs Te he estado esperando Alex Con todo y granos ya tengo alguien que me espera Yo, Jono O Jono también está aquí Estaba aquí hace unos minutos Pero él se ha ido ahora ¿Qué tal un duelo? Duelo, hablar de algo más A ver, vamos a hablar de algo más A ver si quería tomar un café Para... Ya sabe nada Ok, I'll see you later What? ¿Leymar? You know There's something kind of festival Going into town plaza ¿Sabes? Va a haber algún tipo de festival En la plaza En la ciudad Pues nosotros Rara vez jugamos juegos Aquí Como luego lo hacemos ¿Quieres Llevarme o take me on Es así? Come on Vamos a jugar un juego Talk to someone else Ah, puedo elegir mi rival Vagina Se va a llamar vagina Hey, did you find yourself Any red card? Hey, ¿ya has encontrado Alguna carta rara? Eh, I managed to find A pretty good card myself Estoy como que manejando O como que Organizando todo Para encontrar una carta Por mí mismo Si tú lo quieres Puedes derrotarme Pero si tú pierdes Tú tienes que darme Una de las tuyas Hmm, no Hmm, no Ah, sí, sí Estoy muy feo de grano Dios mío ¿Estás hablando con alguien, chico? Tengo cosas mejores que hacer Al menos que quieras retarme Es que los viejitos Yo creo que ahora Tenían esos pinches cartas así Mejor hablar con alguien más How about one game ¿Qué te parece? A ver, con esta morra Que me estaba esperando Pues digo Total, ya se me está esperando Ok, let's play Hope you're not so lost Y pues bueno, chicos Hemos regresado Hemos regresado Así que pues bueno A ver Estamos en la sección De pues elegir Mi personaje Bueno, mi mazo Yo no tengo ni idea De qué pinche chingado Significa cada uno Pero pues vamos a dejarle Que si está Tengo 40 cartas Así que pues dudo Que me sobren O me falten Y pues bueno Estamos en el campo de batalla No se ve Auxilio Ahí está 8000 y 8000 de vida Uy, le compañero Ok Yo solo sé que está En modo ataque Y modo defensa Hasta ello es donde Yo sé todo Pero pues bueno Para que vean más Mi fealdad más cerca Pues bueno A ver Pues yo supongo Que va a tener uno De los más fuertes ¿No? A este vato Y vamos a ponerlo Pues acá ¿No? Pues porque Vamos a elegirlo En modo mercurio Si alguien me puede explicar Un poquito mejor En los comentarios De forma sencilla Porque la guía que leí Pues ahí está Como medio confusa Pero bueno Selecciona Pues supongo Que en moon ¿No? Lo puedo cambiar En modo defensa Mira pues tiene más defensa Pues lo voy a poner Y con esto termino My turn A ver que hace este vato También está en modo defensa Yo creo que voy a poner A este Que está como medio equilibrado En modo ataque Aquí Y sé que se pueden combinar cartas Pero la verdad no sé Pues ya con eso termino mi turno No voy a atacar Hasta ver A ver si las deja Si las deja ver Este vato Tengo la camisa Tómalo acomodada Bueno total ya Menos algo ahorita Más que en este video Mira ahí está Raiden De Mortal Kombat Y pues aquí Unas manos Sollozando A ver Yo creo que voy a tirar El tango en la oscura Lo voy a tirar Pero a ver En modo pluto Y vamos a ver Si podemos atacar Guardian Star Supongo que este Ok Solo se la quemo Pero pues no No le bajé vida Entonces Pues a ver que show Este La cambio en modo ataque Y me baja 4 Es que tiene 1000 de ataque Oh Dios mío A ver tú No sé que chingados seas Pero te voy a poner En modo ataque En modo sol Y pues yo creo que Ataques a este ¿No? Porque es ataque 500 Tienen la misma defensa Pero no sé Si le baje vida Yo creo que se va a defender Ah le bajó la diferencia ¿No? Que fueron los 300 500 Si fueron Si ya Y este vamos A ponerla en modo ataque Pues vamos a destaparle Este vato Ok Ya le quemamos La tarjeta Pues ya con eso Termino mi turno A ver que sale A ver que nos pone A ver que se hace De hecho yo llevo 100 menos que él Pero bueno Vamos a poner a este No sé en qué momento Se puede combinar No sé Pero por ejemplo 600 600 800 Pues no A ver aquí En modo moon La verdad O sea la verdad No soy sincero Ni les voy a ser sincero No tengo nada más Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea De lo que estoy haciendo A ver vamos a voltearlo A ver si le puedo quemar La tarjeta Pues sí Y pues vamos a Dejarla así Porque ya no puedo hacer nada Porque ya está como que usada Ya saben que a mí lo usado No me gusta Ahora voy a poner En modo defensa Ok Equip ¿Qué es esto? ¿A quién se la puede equipar? No sé qué sea A ver Sé que se pueden ver Las estadísticas Este no Creo que es Un start No recuerdo Con cuál No recuerdo Con cuál se veían Ahí Equipa Absorbe Absorbe La energía Del sol Para incrementar El poder de los dinosaurios ¿Y alguien de aquí Es dinosaurio? Guerrero Ah es un guerrero Ya le vi forma Guerrero Insecto Zombie Que la chingada No pues no me conviene Este Este que es Fine Planta O chingada madre Guerrero No se pueden combinar Guerrero con guerrero ¿Cuál es guerrero? Tú eres guerrero ¿No? Si el espadito es guerrero Entonces se pueden combinar Y sacamos Ok En modo Uranus Y esta es mi mejor carta Así que no hay que desperdiciarla Solo se la quemé Muy bien Y solo quemé la mía Muy bien Muchas gracias Este A ver Qué chingados Pone en modo defensa Tú que eres Spellcaster Alarm Use it by wizards To mix potions Uy no pues no A ver Tú que eres Agua No sé Pues te voy a poner En modo defensa Nada más Para que hagas algo ¿No? Neptuno Para que haga algo ¿No? Para ya deshacerme De esta pinche carta Y pues ya Terminar mi turno A ver Qué chingados Este vato no pone nada Y me preocupa O sea Como que juega muy A la A la La venías a matar Ah Nada más a quemármela Ok Y tú vienes Por Ah ok Este es otro Acua No puse Ningún Acua En el de este A ver No Sigue siendo Zombies Sí Este vamos a ponerle Así en modo En modo En modo Incógnito Y con este Vamos a atacarla A este Se la quemamos O le bajamos vida Menos 800 Muy bien Trataré de perder A ver Cual A ver Tú pinche Zombie Vamos a A voltearla Ok Ya se la quemamos A ver A ver Qué tal Sale A ver Qué tal Sale Así que pues A ver Aquí nos pone Ya tiene 6900 Magic Esta cosa Qué hace Socks of every card In the play Ok No Gracias Este lo podemos Equipar Alguno A ver Al más bajito De ataque Es que Todos están igual Ah pues A turututú No Terminó ganando El vato Vea A ver Pues a ver Esta Qué peca Chance Y le gana No O sea Ahí él me ganaba A mí Pues No Aguanten Siempre que no haya Una carta Puedo atacar Y bajarle vida Ay qué estúpido Esto A ver Miren Otro Warrior No lo puedo Combinar Tú que eres Zombie Estos dos son Warrior No No lo puedo Combinar Si Si se puede Combinar Otro Warrior De 1000 El otro Lo puse En Uranus Este en Marte A ver Si pues salen Con los mismos Atributos A ver Ah Esto si me acuerdo De conocerlo Porque era como que Muy mítico Y pues este Pues ataca Su field Normal 1100 De ataque Qué triste Y pues otra vez Otros 600 Y así se gana La idea es No dejarlo poner Hasta apenas Me acordé Que eso se podía hacer Porque lo leí Ahí se me cae la baba Lo leí en la guía Bueno pues ya Con esto yo utilicé Toda mi fortuna Ya le quedan 4000 Ahorita pues le bajo A ver si es demasiado Inteligente Y ya se pone La defensiva Pues no Al parecer no Uy Este tiene 1200 De defensa Obviamente Vamos a ponerlo aquí Y No sé No sé si le voy a ganar Ah sí pues sí El modo sol Y el modo defensa Porque pues Tiene un chingo De defensa Y pues vamos a quemarle La carta a este A menos Mira otro Coribo Coribo Este Este pues atacar Otros 1000 Otros 600 Y otros 1100 Y adiós papaya De celaya Eso es lo que se debe De hacer muchachos Aquí se debe de jugar así Como los fucking pros Jugando la sucia No dejando lo que se defienda Al maldito asqueroso No sé Cuántas caras me queden Cartas me queden O sea Y no ataca O sea Y está en modo normal O sea Me explico Esto que es Change the field In favor of magic users And feed monsters What In favor of feed monsters La verdad no entiendo Que hace esto Pero a ver Vamos a usar Este pinche incienso En uno bajito Supongo que este Que esté equilibrado Ah Las puedo combinar Muy bien En modo moon Ok Ya date por muerto Que ya tengo Tres de mil Y ahorita Ah chingado Pusiste un pinche incienso Que chingado Este de mil trescientos Ah este salió chido Es que o sea Me tengo que aprender A empezar a aprender Los De cincuenta Uy no Papá Ya Mira Un nuevecito En tu colita Porque No sé si sea yugi No sé si yo sea yugi El protagonista Pero Te he ganado Un inexperto Como yo Te he ganado Y sin exodia Y sin ningún pinche Me dieron Un chingo de cosas Que yo no entiendo Y pues ya Como me salgo Ok A lo mejor Les voy a repetir Oh Parece que he perdido Bueno La próxima vez Jugaré un poquito Mejor Go outside No sé si tengo Que seguir luchando Ya me puedo ir Ey Sabías que va a haber Un festival Que se va a celebrar En la town plaza Vamos Hay que checarlo Y luego vamos a apoyar Te apuesto que encontraremos A Yono ahí No sé quién chingados es Yono Esa vieja si la Como que la ubico Pero no sé los nombres Wow Hay un montón de people Alrededor Mira Los magos Están A punto de empezar Su procesión O algo así Los magos No sé de qué se refería Oh Maravilloso Pero un poco Creepy Spooky No sé cómo se puede Transmucir Como Uy Ñañarón Este ha sido This must be The work Of that Desistable High Mag Heishin Este ha 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 Los magos Nunca Creo que ha Cambiado Para peor Algo así Si la verdad No sé mucho Inglés O sea Si voy a inglés Y todo Pero a veces Me cuesta mucho Trabajo Traducirlo O sea Si lo llego A entender Pero como Traducirlo No What are Coming to Que hace el mundo Viniendo Para Y como Que se Quieres Ir a otro Lugar O a Como A otro Lado O algo así Mira Es Jono No puedo Creerlo Pero he estado Combatiendo Por allá Ah Ese Wey Es Jono Nada A ese Vato A ese Vato Si lo Ubico He He perdido Creo Que He gastado Mis Efforts Como mis Esfuerzos Con un Insignificante Como tú Say what Que dijiste Disculpa La elección De mis Palabras Eh Tu estás Ligera Mediamente Entrenado Ajá Este vato Oye Ey Jono Teana Ale Hola Soy yo Ale El niño Granos Que pasa Que Que es lo que Piensas No es obvio Tu perdiste A ver Hija De tu Pinch madre Cállate No seas Tan Blood No sé Qué Significa Creo que Lo vi En inglés Pero No me Acuerdo No he Perdido Solo he Tenido Como que Algo Un Sit Pack No sé Cómo Que sea I Grow Worry Of This Insect Como que Le quité a Todo Este Insecto Algo Así No se Merece Como que Mi Atención Algo Así Como que Les Asumo No Hombre Hombre Como que Nervio En este Chico Algo Así Alex ¿Por qué No lo Reta? Yo no Me Meto Yo Yo estoy Tranquilo Con un Pokémon Go Porque Aquí Hay un Chingo De Poké Paradas A mí Me Metan En Tus Asuntos De Pelea Después De Todo Es el Mejor De Lista Que He Visto Bueno A ver A ver Bueno Si lo Pones Así Y si Luego Vamos A Foch Yo Creo que Podemos Hacer Algo ¿No? Te Apuesto Que Lo Puedes Derrotar Si Alex Demuéstrale Hazlo Demuéstrale Quien es El Jefe Por aquí Este A ver Chicos Chicos Hola Eres mi Próxima Víctor A ver A ver Aguanta 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 Porque mira Tengo que Reflexionar Al baño Vea Tengo Deje unos Pokémones Allá Un Un Solro Que puede Ver Shiny Entonces Mira Te voy a dejar Aquí Vamos a dejarlo Aquí Me la pienso Bien Y luego Pues ya Vemos Si Lo Retamos Pero bueno Chicos Si te ha llegado El video Si les gustó Por favor Dejenme su like Compártelo Con sus amigos Y suscríbanse Al canal Para más Videos Así Espero Les haya gustado Si fue así Comenten Que les pareció Activen La campanita Nunca se les olvide Y bueno Ya voy aprendiendo Igual Si pueden Explicarme Un poquito Más De esas cosas O así De Yu-Gi-Oh Cómo puede Funcionar Esto Recuerden Que es el Yu-Gi-Oh Forbidden Memories Así que No lo sé Pero bueno Este Voy a Voy a platicar Con este vato Para que No me dé mi madre Pero bueno Si les haya gustado Un besote Y nos vemos En el siguiente gameplay Bye